¿Estás escuchando? ¡Damn! ¿Será la reencarnación del mono? Mila de mujeres como tú no tienes Mila del más bello como tú no tienes Mila del escobo como tú no tienes Como tú no tienes Como tú no tienes ¿Tú supiste? Eso es una vuelta y más aromas Eso es lo que se está cocinando Un bombillo bajo consumo se le está poniendo, ¿eh? Para que sepan, ¿eh? Yo, maniga, te habla el más loco R8 en la casa, para decirte que lo que viene es grande Las manos de FM producen Tú estás matando a muchos manitas, tú eres pirata Y yo no toco coro porque ando con la flaca Cruzaba buena pero te explotaste Mila de veces me utilizas ¡Hola! ¡Tire con quien va! ¡Tire con quien va! ¡Tire con quien va! ¡Yo! ¡Tremendo homo! ¡Yo contigo! ¡Un boi de robo! ¡A mí te gana mi banda! ¡Sin dos bandas! ¡Yo sin toro! ¡Y yo con ti, compadre! ¡Tú eres palomo! ¡Tire con ti, compadre! ¡Te adquiero la cara de tu robo! ¡Uuuuuh! ¡Compadre! 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 ¡Uuuuuh! ¡Papá! ¡Pero qué! ¡Tabas con chica de agua! ¡Dale G! ¡Suébalos, pero por eso que son cateados! ¡Quiero un marido para ustedes y más que todos los ladrones hallados! ¡Las venden de los gritos! ¡Pero qué me pasa! ¡Mi loco soy duro! ¡Tienen que a mi tiro! Así que lo que es, esto es el primer asalto y lo primero que voy a hacer es matarme más pintorada ¡Papá! 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 ¿Sí que lo que es? ¡Papá! ¡Papá! Casi tu luz es acatao Que yo con la cámara y mano soy un copiao Que lo que? Nosotros si estamos activos ¡Papá! 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 Wow! ¡Oye! ¡Quiet! ¡Bumma! Yo soy la treinta por que me crié en la YECA De los catorce de discoteca en discoteca A los 15 aerosal la manteca Lidias es a mano pasar un día que no prenda desde que amanezca Cállate la boca por que estamos colopiosos Tu probaste la maydeca, monte por tu rumicides óse Cuando es un vicioso contigo yo me tripeo de la chica Te tengo la bomba ¡Suéltame! Eso es todo lo suyo, mi espana yo no me quemé na' Tu baba vayé y háblala pa' allá Yo fumo hierba, no te lo guané la Pero yo no es peor que tú estás fundido con el calabé Que buen chamacito que así te importe que tú no fumo hierba Tú te estás fumando hasta la fecha Mucho, 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 mucho calentón No sé Vale Me gane yo Con que una dador Yo Ma' no me dedo Lo que eres mi hijo ¿Qué es lo que eres? Vamos de un fight A grande y 30 bailas meses un onkribla Ya tú sabes El ancla El ancla El ancla Como el flow no 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 esto es la gang yo 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 te dije que empieza yo a ti te voy a partir tu cabeza yo lo cojo esa no hagas muerta tu estas claro que lo que es compa es que la casa te la hipoteca un trodelao quítate del pecho entonces te mando el barrio de rojo dao yo gato de ronron con guay y tu de pao alguien queda me mata que neto me doy nocao yo lo que G G él dice que me da nocao pero cuando me vaya a dar nocao recomiendo tengas cuidado porque puede ser que tu estés muy arrebatao y yo como siempre invito a este juego deja tirao G G oye que lo quema nega quítate no siga tu no tienes giga es mejor que ni me diga que hoy desde esta mañana no hay nada en tu barriga mierda loco no hay nada en mi barriga tu te aclaro que lo que es y se me encaramo lego tu te aclaro también compa es muy nuevo me lego tu te pasa compa y se me toco este juego ay que no me mata porque neto te lo meto ay neto soy un profeto si pasa yo te estan puesto ya lo que te deseciendo quítate del medio compay que yo si represento oye oye tu representas tanto me quité duele duro pero por favor lava tus pies oye manito oye que lo que tu no puedes conmigo con tu flow de monkey bla de 2010 va a seguir yo estoy 2020 al favor lo invente detente que yo rapeo diferente después de faltar dos dientes después de falta un temiente y el balon cuando tu estas frente a mi esta ausente esta ausente te saco hasta los dientes quítate conmigo ni mente siempre parado en mente por los delincuentes ni mente que yo si soy valiente me he quedado bebanda porque en eso yo si tengo mente tu tienes mente pero la mente tuya esta como un poquito transparente si como que no se te siente como que el bajo boca tuyo hasta te opaca los dientes me opaca los dientes tu estas claro que no se se pillan y compras de dientes soy inteligente demente y descente entre los delincuentes y valientes que lo que si te pasa yo te apuesto quítate eso yo prometo tu estas claro que rapeando compa yo a ti te lo meto siempre lleno todos los dias chino llégale esta vaina por ver que le quina va a tu vino vamos a jurarnos que al final busquilata me cayo heavy por favor en youtube de carguen heavy andamo bacano en la calle pagando y te vi que lo que dame un año igual estas cingando como voy a trevi que lo que tu dices dame luji track tamo aqui produciendome par de trap andamo en la calle bregando con trap que lo que y escucha ya ya borre con el nombre que yo no tengo yo que yo pa ti te voy a partir te voy a partir te voy a matar mi loco aunque tengas que nacer nací nací pa partirte a ti pa romperte a ti pa ponerte en cuatro posis rompete todos esos panties diablo le va a romper todo tu macy entonces puedes un nalazzy quítate que tu cuero me llama y me prendo con taze yo la burro es una nalazzy yo tu gato es tremenda santa le tiro un cuerto con la zapata tu gato es tremenda santa ese puloso no te barata y la bata siempre vio en la bolata me hay que dame mi banda siempre prendo en la bolata Viviendo del... Tenemos la Wii Tenemos la Wii Wii Tenemos la Wii Yo le pregunté que si tiene hambre él en francés Y me dijo Wii Me dijo que sí Me dijo que sí Tú tienes hambre entonces ven mi loco Ven vamos a hacerlo Tú pareces muy grande mi loco Tú pareces a mi abuelo Entonces tú quieres tenerlo Yo tengo un huevo grande aquí mi negro Tú eres duro, tú eres duro Pero no hay bulla pa' nadie Si yo llegué se te ve el wifi Si me conecté No me vengo usted a hablame de coné Porque de tú coné yo soy la coné Yo no tengo que esperar que me escriban Así como tiene que hacer usted Yo agarro mi lápiz y no tiene punta Pues yo se la saco con un gilet Yo no me vengo a que diga que lo quiera Pues otra tengo más que cualquiera Si quieres ser de mi clan coge un ticket Y siéntate ahí en la sala de espera Yo tengo más grande que una telera Yo tengo más grande que una telera Tú jeba tenía la ventilación Por esa razón se fue mamadera Dijo que la llave cuando yo quiera Es solo que le bote esa cuernera Si tiene calor baja pa' mi casa Pa' que yo la bañe con mi bandera Me dijo que quiere ser mi ramera Ya no le gusta tu pana mera Y tiene una libra de hierba Pa' que la quememos entera Allí en toda la ganga Que lo que Te hago pa' que te pa' que te mate Hace rato te dije a que mate El problema es que yo estoy brillando Y tú quieres vermeciando Tú puedes armarte Soy hijo de Dios como madre Teresa Me dijo trabaja, trabaja y progresa Y trabaja en San Tokio ahora mi voltillo Demasiado pues a maricones Yo tengo un apartamento de tres millones Lo que tú quieres mi loco Te te rompo hasta de mis canciones Mi letra da emociones Dan como vibraciones Y si te pasa te voy a romper loco Hasta sin condones Pero que esto es Eso es una vaina Rata cutupla ¿Tú supiste? Pa' que esté Pa' que esté clara de huevo Es lo que te digo No me hagas Esto es la ganga FM FM promotion Eso es una vaina que se está cocinando Production, production Dale de nuevo No como sea Eso suena bacano como sea Dale de nuevo Production o promotion Como sea va a llegar ¿Le llega? Tío No, ma' güey Mucha va Vía caí Hay calor ahí Hay mucha necesidad Y ahora va a ser niño Que te hago mono ¿Qué? El mono El mono Tu dios Tu capa de ozono A mí hay que darme balda Porque ya yo coge el trono Yo no soy el mono Pero me parezco Yo soy un preco Quítate que del medio Compay Es mejor que te dejo Repetido Me contento con el vice Quítate igual tu maldita Mike A mí no me contesto Trae Te pasa y te voy a matar Yo Si en planta ruleta Está valido Me hijo me pierdo Pero no es mi espeta Respeta, respeta, respeta Tú eres un niño Detesta Hacerte la galleta ¿Qué lo sé? Dame la mano Dame la mano Una fe Si te faltaste papay Entonces te voy a aprender Te voy a aprender Y por ahí yo te voy a citar No está claro Que el mono No es brotar Una bomba tira Una bomba nuclear Una bomba nuclear En los huevos de mi cor A mí hay que de mí Mi banda Compay Pero que te digo Pero que Oye Oye Este niño Tengo para decirte que Pa' ustedes no hay Oye Pero que Se me olvidó Pero no hay beneficio Ha reenganado El gol ¿Qué es lo que? El día Esto es una vaina Pa' ustedes los cabecéis Como sea ¿Me está llegando? Tienes una sola Cipopatada Oye Esto es una cipopatada Oye Un solo Vamos Un solo corredero Oye Usted me mata Uy 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 ¿Está claro de huevo? Nosotros probamos con esa película En play Y en todos los lados ¿Tú te imaginas? ¿Qué? Uy Uy Quítate Soy un propieto Porque yo tiré precepto Pa' Se vaya una balancera El mejor de compad El coño Coño Coja la cera Porque tú te alteras Si tú eres una ramera Cuando yo improviso contigo Tú la vaina se desespera Coño Uy Uy ¿Qué es lo que es David? Vamos a hacer un pro de la game El nuevo doble Vamos allá Vamos allá Lizardo Quiero improvisar con Moza Dale Vamos allá ¿Con quién es que lo va a hacer? Con McGravey McGravey Pues sí Ahora todo el mundo quiere hacer conmigo Más que tú eres tipo 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 Pasa lo mismo Ve 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 Es lo que te digo Tú supiste No hay que darte malu Tú lo ves y lo chulea Aquí va compadre Venimos en pensamientos gigantes Esto es la real ganga Pa' que estés clara de huevo En miles de miles yo a ti te llevo Y tú eres un mamagüevo Está burladito Está burladito Ernesto Bueno, vamos a robar Nos vamos a robar Nos vamos a robar Y para lo que vuelve ¡Suscríbete al canal!